Llegaron las fiestas a Wondry's Toyota en Alhambra y con ellas las ofertas. Por ejemplo, usted se puede llevar nuevecito este Toyota Corolla en arrendamiento por tan solo 99 dólares al mes. ¿Escuchó usted bien? Solamente 99 dólares al mes. O si lo prefiere, se puede llevar este Toyota Camry con su cámara trasera en tan solo 149 dólares al mes. Así es que no lo dude, visítenos o llémenos a Wondry's Toyota de Alhambra. Gracias por ver el video.